Un saludo desde el escenario del Teatro Jorge Lieser Gaitán con los artistas de la compañía australiana Circa, que traen un circo de animales sin animales, un show que responde a la nueva conciencia que estamos generando los seres humanos sobre nuestra responsabilidad de la vida de los animales. Una mirada inocente, un juego de niños. El nuevo circo llega desde Australia para mostrar las posibilidades del cuerpo humano en una interacción con lenguajes y hábitats del reino animal. Un espectáculo que dialoga con la conciencia, pues al rendir tributo, ellos, a los animales mediante su espectáculo, se alinean con la necesidad de ser más justos con ellos. Un ejemplo notable en China es el zoológico Leje Ledu, en Chongqing, donde los animales están libres y los enjaulados son los humanos. En Colombia, la ley número 1638, del 27 de junio de 2013, prohibió el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, de cualquier especie, en espectáculos de circos fijos e itinerantes, sin importar su denominación, en todo el territorio nacional. En junio de este año, se cumple el plazo que dieron las autoridades a los productores de estos espectáculos y a partir de ese mes no podrá haber ni un solo show que utilice animales. No pueden devolverlos a los hábitats, tienen que ubicarlos y tristemente muchos de ellos no van a poder devolverse a sus hábitats porque ya son animales que están acostumbrados a vivir con el hombre, a recibir la comida del hombre y si los devolvemos a sus hábitats van a fallecer, posiblemente van a ser reubicados en santuarios. Así, seremos testigos de espectáculos más responsables, más amigables con aquellas vidas que hemos de respetar.